1. Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. 25 de septiembre. Libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado del rey Joasín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joasín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, a Drac, a Misael, Mesac, y a Asarías, a Bedenego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi señor, el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, Misael y Asarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, «Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de diez días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Asarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel, capítulo 2 En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, este les dijo Tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron Que viva su majestad por siempre Estamos a su servicio Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa Pero el rey les advirtió Mi decisión ya está tomada Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cerizas Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado yo les daré regalos, recompensas y grandes honores Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado Los astrólogos insistieron Si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó nosotros le diremos lo que significa Pero el rey les contestó Mi decisión ya está tomada Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo Si no me dicen lo que soñé ya saben lo que les espera Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas esperando que cambie yo de parecer Díganme lo que soñé Y así sabré que son capaces de darme su interpretación Entonces los astrólogos le respondieron No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago Hechicero o astrólogo Lo que su majestad nos pide Raya en lo imposible Y nadie podrá revelárselo A no ser los dioses Pero ellos no viven entre nosotros Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos Que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios De modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros Para que fueran ejecutados Cuando el comandante de la guardia real Que se llamaba Ariok Salió para ejecutar a los sabios babilonios Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia Le dijo ¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Ariok Le explicó cuál era el problema Daniel fue a ver al rey Y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño Después volvió a su casa Y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías Cómo se presentaba la situación Al mismo tiempo Les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo En cuanto a ese sueño misterioso Para que ni él ni sus amigos Fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio Entonces alabó al Dios del cielo y dijo Alabado sea por siempre el nombre de Dios Suyos son la sabiduría y el poder Él cambia los tiempos y las épocas Pone y dispone reyes A los sabios da sabiduría Y a los inteligentes discernimiento Él revela lo profundo y lo escondido Y sabe lo que se oculta en las sombras En él habita la luz A ti, Dios de mis padres Te alabo y te doy gracias Me has dado sabiduría y poder Me has dado a conocer lo que te pedimos Me has dado a conocer el sueño del rey Entonces Daniel fue a ver a Ariok A quien el rey le había dado la orden De ejecutar a los sabios de Babilonia Y le dijo No mates a los sabios babilonios Llévame ante el rey Y le interpretaré el sueño que tuvo Inmediatamente Ariok Condujo a Daniel a la presencia del rey Y le dijo Entre los exiliados de Judá He hallado a alguien que puede interpretar El sueño de su majestad El rey le preguntó a Daniel A quien los babilonios le habían puesto Por nombre Belsasar ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño Y darme su interpretación? A esto Daniel respondió No hay ningún sabio ni hechicero Ni mago o adivino Que pueda explicarle a su majestad El misterio que le preocupa Pero hay un Dios en el cielo Que revela los misterios Ese Dios le ha mostrado a usted Lo que tendrá lugar en los días venideros Estos son el sueño y las visiones Que pasaron por la mente de su majestad Mientras dormía Allí, en su cama Su majestad dirigió sus pensamientos A las cosas por venir Y el que revela los misterios Le mostró lo que está por suceder Por lo que a mí toca Este misterio me ha sido revelado No porque yo sea más sabio Que el resto de la humanidad Sino para que su majestad Él llegue a conocer su interpretación Y entienda lo que pasaba por su mente En su sueño Su majestad veía una estatua enorme De tamaño impresionante Y de aspecto horrible La cabeza de la estatua Era de oro puro El pecho y los brazos eran de plata El vientre y los muslos Eran de bronce Y las piernas eran de hierro Lo mismo que la mitad de los pies En tanto que la otra mitad Era de barro cocido De pronto Y mientras su majestad Contemplaba la estatua Una roca que nadie desprendió Vino y golpeó los pies De hierro y barro de la estatua Y los hizo pedazos Con ellos se hicieron añicos El hierro y el barro Junto con el bronce La plata y el oro La estatua se hizo polvo Como el que vuela en el verano Cuando se trilla el trigo El viento barrió con la estatua Y no quedó ni rastro de ella En cambio La roca que dio contra la estatua Se convirtió en una montaña enorme Que llenó toda la tierra Este fue el sueño Que tuvo su majestad Y este es su significado Su majestad Es el rey entre los reyes El Dios del cielo Le ha dado el reino El poder La majestad Y la gloria Además Ha puesto en las manos De su majestad A la humanidad entera A las bestias del campo Y a las aves del cielo No importa donde vivan Dios ha hecho de su majestad El gobernante de todos ellos Su majestad Es la cabeza de oro Después de su majestad Surgirá otro reino De menor importancia Luego vendrá un tercer reino Que será de bronce Y dominará sobre toda la tierra Finalmente Vendrá un cuarto reino Sólido como el hierro Y así como el hierro Todo lo rompe Destroza y pulveriza Este cuarto reino Hará polvo A los otros reinos Su majestad veía Que los pies Y los dedos De la estatua Eran mitad de hierro Y mitad barro cocido El hierro y el barro Que su majestad Vio mezclados Significan que este Será un reino dividido Aunque tendrá La fuerza del hierro Y como los dedos Eran también mitad hierro Y mitad barro Este reino Será medianamente fuerte Y medianamente débil Su majestad Vio mezclados El hierro y el barro Dos elementos Que no pueden fundirse Entre sí De igual manera El pueblo Será una mezcla Que no podrá Mantenerse unida En los días De estos reyes El Dios del cielo Establecerá un reino Que jamás será destruido Ni entregado A otro pueblo Sino que permanecerá Para siempre Y hará pedazos A todos estos reinos Tal es el sentido Del sueño Donde la roca Se desprendía De una montaña Roca Que sin la intervención De nadie Hizo añicos Al hierro Al bronce Al barro Y a la plata Y al oro El gran Dios Le ha mostrado A su majestad Lo que tendrá lugar En el futuro El sueño Es verdadero Y esta interpretación Digna de confianza Al oír esto El rey Nabucodonosor Se postró Ante Daniel Y le rindió Pleitesía Ordenó que se le presentara Una ofrenda E incienso Y le dijo Tu Dios Es el Dios de dioses Y el soberano De los reinos Tu Dios Revela Todos los misterios Pues fuiste capaz De revelarme Este sueño Misterioso Luego el rey Puso a Daniel En un puesto Prominente Y lo colmó De regalos Lo nombró Gobernador De toda la provincia De Babilonia Y jefe De todos sus sabios Además A solicitud De Daniel El rey nombró A Sadarac Mesac Y Abednego Administradores De la provincia De Babilonia Daniel por su parte Permaneció En la corte real Daniel Capítulo 3 El rey Nabucodonosor Mandó hacer Una estatua de oro De 27 metros de alto Por 2 metros y medio De ancho Y mandó Que la colocaran En los llanos De Dura En la provincia De Babilonia Luego les ordenó A los sátrapas Prefectos Gobernadores Consejeros Tesoreros Jueces Magistrados Y demás oficiales De las provincias Que asistieran A la dedicación De la estatua Que había mandado Erigir Para celebrar Tal dedicación Los sátrapas Prefectos Gobernadores Consejeros Tesoreros Jueces Magistrados Y demás oficiales De las provincias Se reunieron Ante la estatua Entonces Los heraldos Proclamaron A voz en cuello A ustedes Pueblos Naciones Y gente De toda lengua Se les ordena Lo siguiente Tan pronto Como escuchen La música De trompetas Flautas Cítaras Liras Arpas Zampoñas Y otros Y otros Instrumentos Musicales Deberán Inclinarse Y adorar La estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Ha mandado Erigir Todo el que No se incline Ante ella Ni la adore Será arrojado De inmediato A un horno En llamas Ante tal amenaza Tan pronto Como se escuchó La música De todos Esos instrumentos Musicales Todos Los pueblos Y naciones Y gente De toda lengua Se inclinaron Y adoraron La estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Había mandado Erigir Pero algunos Astrólogos Se presentaron Ante el rey Y acusaron A los judíos Que viva Su majestad Por siempre Exclamaron Usted Ha emitido Un decreto Ordenando Que todo El que Oiga La música De trompetas Flautas Cítaras Liras Arpas Zampoñas Y otros Instrumentos Musicales Se incline Ante la Estatua De oro Y la adore También Ha ordenado Que todo El que No se Incline Ante la Estatua Ni la Adore Será Arrojado A un Horno En Llamas Pero Hay Algunos Judíos A quienes Su majestad Ha puesto Al frente De la Provincia De Babilonia Que No Acatan Sus Órdenes No Adoran A los Dioses De Su Majestad Ni A la Estatua De Oro Que Mandó Y Abednego Lleno De Ira Nabucodonosor Los Mandó Llamar Cuando Los Jóvenes Se Presentaron Ante El Rey Nabucodonosor Les Dijo Ustedes Tres Es Verdad De Que No Honran A mis Dioses Ni Adoran A la Estatua De Oro Que He Mandado Erigir Ahora Que Escuchen La Música De Los Instrumentos Musicales Más Les Vale Que Se Inclinen Ante La Estatua Que He Mandado Hacer Y Que La Adoren De Lo Contrario Serán Lanzados De Inmediato A Un Horno En Llamas Y No Habrá Dios Capaz De Librarlos De Mis Manos Sadrach Mesach Y Abednego Les Respondieron A Nabucodonosor No Hace Falta Que Nos Defendamos Ante Su Majestad Si Se Nos Arroja Al Horno En Llamas El Dios Al Que Servimos Puede Librarnos Del Horno Y De Las Manos De Su Majestad Pero Aun Si Nuestro Dios No Lo Hace Así Sepa Usted Que No Honraremos A Sus Dioses Ni Adoraremos A Su Estatua Ante La Respuesta De Sadrach Mesach Y Abednego Nabucodonosor Se Puso Muy Furioso Y Cambió Su Actitud Hacia Ellos Mandó Entonces Que Se Calentara El Horno Siete Veces Más De Lo Normal Y Que Algunos De Los Soldados Más Fuertes De Su Ejército Ataran A Los Tres Jóvenes Y Los Arrojaran Al Horno En Llamas Fue Así Como Los Arrojaron Al Horno Con Sus Mantos Sandalias Turbantes Y Todo Es decir Tal Y Como Estaban Vestidos Tan Inmediata Fue La Orden Del Rey Y Tan Caliente Estaba El Horno Que Las Llamas Alcanzaron Y Mataron A Los Soldados Que Arrojaron A Sadrach Mesach Y Abednego Los Cuales Atados De Pies Y Manos Cayeron Dentro Del Horno En Llamas En Ese Momento Nabucodonosor Se Puso De Pie Y Sorprendido Les Preguntó A Sus Consejeros ¿Acaso No Eran Tres Los Hombres Que Atamos Y Arrojamos Al Fuego Así Es Su Majestad Le Respondieron Pues Miren Exclamó Allí En El Fuego Veo A Cuatro Hombres Sin Ataduras Y Sin Daño Alguno Y El Cuarto Tiene La Apariencia De Un Dios Dicho Esto Nabucodonosor Se Acercó A La Puerta Del Horno En Llamas Y Gritó Sadrach Mesach Y Abednego Siervos Del Dios Altísimo Salgan De Vengan Acá Cuando Los Tres Jóvenes Salieron Del Horno Los Atrapas Prefectos Gobernadores Y Consejeros Reales Se Arremolinaron En Torno A Ellos Y Vieron Que El Fuego No Les Había Causado Ningún Daño Y Que Ni Uno Solo De Sus Cabellos Se Había Chamuscado Es Más Su Ropa No Estaba Quemada Y Ni Siquiera Olía A Humo Entonces Exclamó Nabucodonosor Alabado Sea El Dios De Estos Jóvenes Que Envió A Su Ángel Y Lo Salvó Ellos Confiaron En Él Y Desafiando La Orden Real Optaron Por La Muerte Antes Que Honrar O Adorar A Otro Dios Que No Fuera El Suyo Por Tanto Yo Decreto Que Se Descuartice A Cualquiera Que Hable En Contra Del Dios De Sadrach Mesac Y A Que Pertenezca O La Lengua Que Hable No Hay Otro Dios Que Pueda Salvar De Esta Manera Después De Eso El Rey Promovió A Sadrach Mesac Y Abednego A Un Alto Puesto En La Provincia De Babilonia